Te juro no te entiendo, que no te encuentres bonita Vean tus ojos, que me evitas señorita Mi chanchita, tu cuerpito no es problema si no tenemos que amar Mi diablita, en la cama nos comemos, no importa lo demás Ruedate, mírame, desnúdate y quiérete, tú eres tan perfecta y no lo tienes que dudar Ruedate, mírame, desnúdate y quiérete, tú eres tan perfecta y no lo tienes que dudar Como soy perfecto, solo sé que yo te quiero baby Te dediqué mil cartas expresando lo que siento por ti No tengo la culpa si otro te falló Pero te prometo que te daré eterno amor Yo aprendí tu llama cuando él te la apagó No, 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 no Mi chanchita, tu cuerpito no es problema si no tenemos que amar Mi diablita, en la cama no comemos, no importa lo demás Ven y disfrutemos Tengo ganas de ti En el auto nos perdemos Un sonrisa me hace feliz Si no estás voy a sufrir No quiero estar más así Aunque sea una mía No tenemos que huir No tengo la culpa Si otro te falló Pero te prometo Que te daré eterno amor Y aprendí tu llama Cuando él te la apagó No, no Chanchita Tu cuerpito no es problema Si no tenemos que amar Diablita En la cama No comemos No importa lo demás No me importa En tu cuerpo Solamente me enfoco En tus sentimientos Y en tu corazón JB The Boys El pequeño que derriba los gigantes Desimperio Record Macro en una familia Maquillero Con los controles Chancho 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 Chancho